Empezar por el principio, por lo que nos rodea, por lo que nos sostiene, por nuestro planeta, nuestra casa, que amerita que nos tomemos un tiempo de nuestra ocupada agenda para pensar y repensar cómo estamos vinculándonos con nuestro entorno, cómo estamos usando los recursos naturales que son tan escasos, que son tan valiosos, que falsamente se piensan que están a disposición y que realmente no se consumen, y estamos viendo las consecuencias de este uso indiscriminado. Debemos cuidarlos, debemos custodiarlos, debemos administrarlos con justicia. Y para esto tenemos una gran aliada, que es la bioética, que una vez más sale en defensa de la vida para ayudarnos a, a través de los valores, a poner prioridades, a organizar el pensamiento, y con esta mesa de expertos los vamos a invitar justamente a eso, a reflexionar en torno del valor de la vida, del valor de nuestra casa, de por qué es tan importante cuidar nuestro entorno para que las especies que nos acompañan sigan acompañándonos, para que nosotros, las personas, podemos disfrutar y podemos vivir tal cual conocemos la vida, y para que las futuras generaciones encuentren también donde desarrollarse. Es claro que estamos atravesando una crisis ecológica, pero esta crisis ecológica no es solamente una crisis biológica, es una crisis moral, donde tenemos que volver a pensar a nuestro planeta en torno al valor. Y es por esto que tenemos una oportunidad hoy, para no hacerlo de manera individual, sino hacerlo de manera comunitaria, de manera global, en dos ejes. Entonces, con esta mesa de expertos vamos a trabajar en, con dos grandes herramientas. Por un lado, la reflexión, y por el otro lado, la educación, que son claramente las herramientas más valiosas que tenemos para salir adelante de momentos de crisis, de momentos de cambio, de grandes oportunidades. Es por eso que los invito a acompañarnos y a hacer un recorrido por los tópicos que hemos elegido. Muy bien, ya sabemos de qué vamos a hablar, y vamos a empezar por presentar a nuestros expertos. Ustedes seguramente han visto a través del programa que tiene nuestro Congreso, quiénes son, quiénes nos van a acompañar. Para organizar esta mesa, quiero comentarles que tenemos dos de nuestros panelistas acá presentes, y dos de nuestros panelistas que están desde otras partes del planeta, porque este tema nos involucra a todos. Les voy a pedir al doctor Ferrer y al doctor Carlos Román Colasso que, por favor, levanten las manos, así podemos ubicarlos rápidamente, y voy a comentarles cómo vamos a trabajar. En principio, muy bien, muchísimas gracias, vamos. En primer lugar, en el programa dice que yo soy de la Universidad del Anahuac. Tengo muy buenos amigos en la Universidad del Anahuac, pero yo soy de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que, geográficamente estoy en otras latitudes. Bien, simplemente me pidieron que tratase el tema de desastres. Desde la ética, por supuesto. Y yo abordo el tema, voy a usar un trabajo previo que yo hice sobre desastres en un semestre sabático que tuve en el año 2018. La experiencia vivida en el último lustro en Puerto Rico, en los últimos cinco años, hemos tenido dos huracanes, unos con efectos devastadores en buena parte del país. Hemos tenido terremotos, sobre todo aquí en la parte suroeste. Como todo el mundo, hemos estado con la pandemia del COVID. Así que tenemos experiencia de los desastres. Y también, parte de lo que voy a presentar hoy es un trabajo en progreso, es un trabajo que no está maduro, que estoy haciendo como parte de la subcomisión en la que trabajo, en la Comisión Teológica Internacional. Estamos trabajando los temas de la ecoteología. Bien, como foco integrador de mi reflexión, voy a usar un principio que tomo de la encíclica Laudato Si. Y uso la encíclica aquí no como un argumento de autoridad, como se puede hacer en teología, sino como una propuesta que me parece que es sustentable razonablemente. Y eso es lo que llamamos teología pública, ¿no? Es decir, desde la tradición cristiana reflexionada, entablar un diálogo también con personas que vienen de otras tradiciones y de otras conmovisiones. El principio fundamental que quiero tomar es un principio que el Papa lo va repitiendo a lo largo de la encíclica. Hay varios temas que se repiten a lo largo de la encíclica, pero sobre todo es la convicción de que en el mundo todo está conectado. De que el padre nos estaba hablando hace un momento, el padre Rubén, de las especialidades, y voy a volver a eso. Pero la especialidad, si no va complementada con esa visión integral, nos puede llevar a la fragmentación o acentuar la fragmentación propia de la cultura de la posmodernidad. Todo está conectado en el nivel cosmológico, el universo. George Coyne, el famoso director durante muchos años del Observatorio Vaticano, decía que eso de que estamos hechos del polvo de las estrellas no es poesía, que eso es un hecho. El nivel de la evolución biológica, toda la vida en el planeta está conectada. Y hoy día, sobre todo en el mundo globalizado, somos conscientes de que a nivel socioeconómico, a nivel geopolítico, también todo está conectado. No somos ajenos a la guerra en Ucrania. Por lo tanto, estamos hablando de una opción epistemológica, o voy a usar el término no seológico, porque algunas personas piensan que la epistemología se reduce a la teoría del conocimiento en las ciencias positivas. Por lo tanto, voy a usar esta otra palabra. Es una opción no seológica. Una opción no seológica, integradora, holística, que busca comprender la unidad de lo real. No solamente las partes de la realidad en profundidad, sino esa visión integradora de lo real. Y esta visión integradora se contrapone a eso que es tan clásico, tan típico de la cultura de la modernidad, que es lo que se llama la cultura del fragmento, en la que estamos todos inmersos, porque nos guste o no, somos postmodernos, o somos participantes de la cosmovisión de la postmodernidad. El Papa, en laudato sí, asocia esa fragmentación del conocimiento a la universalización del paradigma tecnocrático y de la especialización. Yo creo que eso es verdad, pero creo que hay que ampliar esa visión. No es solamente el paradigma tecnocrático, sino la crisis cultural que es prototípica de eso que ha venido a llamarse la postmodernidad, que es el resultado del agotamiento del paradigma moderno, del paradigma ilustrado. El paradigma moderno vive de la convicción, de la capacidad de la razón humana, para conocer la verdad, para encontrar soluciones a los problemas humanos, incluso los problemas de carácter ético. Letría Kantiana, pues, encontrar basado en la razón una ética universal. Nuestra experiencia sabemos que este proyecto de la modernidad, este proyecto ilustrado, es un proyecto que muchos consideran fracasado, ¿no? Es un proyecto que no ha conseguido esa unidad, ese resolver todos los problemas humanos desde la ciencia positiva, desde la razón. Hoy día, por lo tanto, vivimos en esa cultura del fragmento y esa fragmentación que no solamente se da por el pluralismo que existe en nuestras sociedades, que en sí mismo puede ser un valor, sino que esa fragmentación se da también dentro de cada uno de nosotros. Y podemos, por la mañana, en el laboratorio, ser lo que dice en inglés un hard-nosed scientist, por la noche hacer cartas astrales y el sábado ir a una, no sé, a una sesión espiritista y el domingo a misa, o... Es decir, es la cultura del fragmento en la que todos estamos inmersos y que nos falta esa coherencia, esa capacidad para integrar en un todo que tenga sentido. Voy a pasar esto un poquito. Estoy yendo muy rápidamente porque el tiempo es breve. Por lo tanto, el, digamos, el fracaso o la insuficiencia del paradigma ilustrado da lugar a este apuro de la postmodernidad, como llaman algunos, de postmodern predicament. Y por eso vivimos en la sociedad del relativismo. No solamente del relativismo ético, sino también del relativismo epistemológico. Piensen ustedes, la posverdad, toda esta idea de los hechos alternativos de Mary Ann Conway. Es decir, bien, es decir, en cierto sentido todos los debates sobre género tienen algo de esto. El poliamor es la cultura del fragmento y que terminamos un poquito en la arbitrariedad. Muchos asocian esto con Nietzsche y quizás sí la filosofía de Nietzsche puede ser como el punto de arranque. Muchos ven en la filosofía de Nietzsche el punto de arranque de lo que es la posmodernidad, por lo menos en clave filosófica. Su filosofía se puede entender como una crítica radical de la cultura occidental que a partir del racionalismo socrático, nos dice Nietzsche, ha suplantado los valores vitales, si ustedes recuerdan lo dionisiaco y lo apolíneo, dando lugar a lo que Nietzsche llama una moral de esclavos, esto es decir, no quiero hacer caricatura de Nietzsche, el pensamiento de Nietzsche es muy complejo y Nietzsche también nos puede servir precisamente para cuestionar ese predominio, esa absolutización del paradigma científico, del paradigma positivista. pero, de todas maneras, los que trabajan sobre el tema de la postmodernidad asocian la crisis de la razón con la obra de Nietzsche. y esto dice David Lyon, un sociólogo inglés en un trabajo que tiene sobre la postmodernidad, dice que Nietzsche dedicó su vida a mostrar la vaciedad de las esperanzas de la ilustración, los supuestos sistemas, esto es muy pesado, los supuestos sistemas de razonamiento son en realidad sistemas de persuasión, todo es retórica y si yo pretendo tener la verdad, en el fondo estoy disfrazando mi voluntad de poder. De ahí la cultura de la sospecha, la cultura del fragmento, una posible lectura de Nietzsche en la que cada uno tiene derecho a su verdad, ese relativismo epistemológico del que hablábamos. Bueno, aquí lo que simplemente quería decir que la crisis de la razón empieza antes que Nietzsche y que hay una tradición de la que no me puedo detener que es el empirismo que dio, que tiene una visión mucho más modesta de la razón y que da un papel más preponderante al sentimiento pero lamentablemente pues no tenemos tiempo para hablar sobre eso. Por lo tanto, y parte del apuro de la posmodernidad es que conviven al mismo tiempo el relativismo el relativismo epistemológico y ético con un resurgimiento de los fundamentalismos y evidentemente ni uno ni otro esa es mi tesis creo que es la tesis de laudato sí, ni uno ni otro ni el fundamentalismo ni el relativismo nos pueden abrir la puerta a una visión integral de la realidad que nos permita salir del apuro de la posmodernidad con una vía alternativa con una vía constructiva y ahí es donde viene la propuesta de laudato sí de eso que yo llamo la nociología integral de no solamente darnos cuenta de que todo está conectado sino también adoptar diversos modos diversos paradigmas de conocimiento para sin negar la especialidad poder tener una visión integral de la realidad de nosotros mismos y de nuestro papel en el mundo esto el Papa en la encíclica por eso nos habla de la ecología integral donde nos dice que no hay dos crisis una ambiental y otra social sino que hay una única crisis socioambiental yo utilizo dos párrafos sobre todo de laudato sí para desarrollar esta idea en aras del tiempo no los voy a leer podemos volver a ellos después pero es laudato sí 137 que para mí es el texto quizás clave sobre la ecología integral todo el capítulo cuarto pero el número 137 y el otro texto que me parece muy importante es el número 139 que ahí lo dice expresamente no hay dos crisis separadas una ambiental y otra social sino una sola y compleja crisis socioambiental las líneas para su solución requieren una aproximación integral para combatir la progresa para devolver la dignidad a los excluidos y para cuidar de la naturaleza tratando de entenderlo todo utilizando distintos saberes las ciencias positivas las ciencias sociales la literatura el arte la filosofía la teología una noceología integral voy a relacionar esto con el tema de desastres ¿no? porque en los desastres se une lo ecológico y lo social lo local y lo global hay una amplia bibliografía hoy día sobre los desastres hay toda una disciplina que estudia el manejo de desastres con programas académicos un desastre es un acontecimiento o una serie de acontecimientos adversos que impactan severamente a una comunidad o a un grupo de comunidades normalmente causan muertes directas o indirectas por ejemplo nosotros tuvimos en el 2017 un huracán categoría 4 casi categoría 5 y las personas que murieron directamente fueron relativamente pocas aunque nunca se tuvo el número exacto pero cuando se hizo el estudio de largo plazo se asociaron casi 3.000 muertes al paso del huracán muertes directas e indirectas desarticulan los desastres desarticulan la vida de las personas incluyendo el modo ordinario de ganarse la vida los ritmos ordinarios de vida y el desastre desborda la capacidad de recuperación de la comunidad afectada por eso siempre requieren ayuda exterior generalmente significativa tradicionalmente se han distinguido entre desastres antropogénicos y desastres naturales los terremotos los huracanes serían desastres los tsunamis desastres naturales mientras que la guerra por ejemplo es un desastre antropogénico sin embargo esta distinción no es tan neta y la bibliografía sobre desastres la cuestiona la bibliografía que yo he consultado que yo he trabajado insiste en distinguir entre el fenómeno natural el evento natural y el desastre la naturaleza tiene sus ritmos ¿verdad? y siempre ha habido huracanes y terremotos y variaciones de temperatura no obstante el aumento en la intensidad y frecuencia de desastres climatológicos en el Caribe conocemos bien los huracanes parece estar asociada al cambio climático por ejemplo los huracanes con océanos más cálidos más calientes pero no voy a entrar ahora en el tema del cambio climático porque nos llevaría por un camino más espinoso y porque no es necesario para demostrar el componente social de los desastres aún si el fenómeno es puramente natural como puede serlo un terremoto el desastre es un fenómeno íntimamente relacionado con la vulnerabilidad social de las personas y de las comunidades el desastre es un fenómeno humano nunca es un fenómeno puramente natural por vulnerabilidad social entiendo las características y situaciones que influyen en la capacidad de una persona de una comunidad para hacer frente y superar los efectos negativos de un fenómeno con potencial catastrófico es ¿a qué me refiero? al estatus socioeconómico al sexo al género hay desigualdades de género a la raza en unos países más que en otros la afiliación religiosa puede ser un factor el estatus migratorio el pasaporte durante la pandemia lo vimos por ejemplo muy claro en Estados Unidos los indocumentados sufrieron mucho más las personas que estaban en campos refugiados sufrieron mucho más el evento afecta a todos los residentes de una región pero no los afecta a todos de la misma manera el que tiene lo hemos visto nosotros aquí en estos huracanes violentos el que tiene casas construidas conforme a los códigos casas bien construidas las casas resisten el huracán o resistieron el terremoto los pobres las casas mal construidas las casas en lugares inundables las casas fueron destruidas y la gente quedó sin casa quedó sin techo y quedaron sin techo durante meses hay una correlación entre la vulnerabilidad social y la magnitud del desastre y la vulnerabilidad social no es natural está determinada por la distribución del poder en la sociedad el poder y la riqueza y esa distribución no es natural corresponde a decisiones históricas que hemos ido haciendo los seres humanos a lo largo muchas veces a lo largo de siglos ninguno de nosotros es enteramente responsable pero todos lo somos la fuente ovejuna todos a una unos más que otros es decir por lo tanto es decir yo lo he vivido en carne propia durante la pandemia yo pude seguir trabajando a distancia pero mucha gente no pudo seguir trabajando y sus negocios se fueron a pique a los desastres en cuanto a fenómenos sociales subyacen inequidades estructurales de las que todos somos corresponsables y que hoy día requieren soluciones globales tanto soluciones que tienen que ver con el cuidado del ambiente como soluciones que tienen que ver con las relaciones de poder y de riqueza y hoy en una economía globalizada no solamente a nivel nacional sino también a nivel global hoy las soluciones yo siempre suelo decir que la justicia política que imperó desde platón hasta rolls se nos ha quedado corta y hoy tenemos que hablar de una justicia cosmopolita de una justicia en el nivel global este es un tema sobre el que si quieren podemos abundar más adelante como la crisis ambiental la vulnerabilidad y la vulnerabilidad social tienen que entenderse desde una perspectiva amplia el análisis tiene que ser amplio tiene que ser estructural hay que tener en cuenta hoy día una amplitud geográfica y una amplitud histórica para entender las situaciones de inequidad que están en la raíz de esos fenómenos que llamamos desastres aquí me parece muy importante las aportaciones que tiene el pensamiento de Paul Farmer un pensador sobre el que estoy escribiendo un artículo en este momento bien a modo de conclusión yo creo que he guardado el tiempo me pueden dar una estrellita y me pueden el año que viene invitar presencialmente así que yo estaría mucho más contento de estar en Buenos Aires es que esto ahora del Zoom es un problema no está el mismo día yo he estado el mismo día en Barcelona en Buenos Aires sin salir de mi oficina en Ponce es decir muy triste muy triste bueno he presentado un trabajo en progreso no es un trabajo concluido no es un trabajo de ninguna manera terminado por lo tanto las críticas pueden ayudar mucho la perspectiva de la nociología integral se aplica no solo al tema de desastres sino a todos los problemas bioéticos que hoy tienen implicaciones globales y yo creo que todos los problemas sociales también tienen implicaciones ambientales lo ambiental y lo social van de la mano y no podemos resolver los problemas globales con abordajes parciales que no contemplan la complejidad de lo real por lo tanto la especialización esa especialización de la que nos hablaba el padre Rubén es necesaria es importante pero ojo de no quedarnos cada uno en nuestro silo de no quedarnos cada uno en nuestra parcela que es el gran peligro que tenemos los académicos de quedarnos en nuestras parcelas y olvidar esa necesidad de ese diálogo que reconoce la complejidad de lo real eso que he llamado esa nociología integral que incluye y aquí yo creo que juega un papel muy importante la cultura de las humanidades la cultura de las humanidades no solamente la filosofía y la teología sino la literatura el arte que nos enseñan otros modos de conocer y nos permiten considerar la complejidad de lo real que todo está conectado como nos dice el Papa que como nos decía George Cohen estamos hechos del polvo de las estrellas pues muchísimas gracias buen día a todos y muchas gracias por la invitación un enorme privilegio poder volver a la casa una casa que me trae muchos recuerdos y poder encontrarme con gente muy querida profesores docentes y compañeros la verdad que gracias por la invitación no soy nada de eso que decía la doctora simplemente un obrero un militante en la en la batalla cultural en este tiempo un apasionado por levantar los las buenas causas y los valores que que hacen a un país mejor y soy de los que entienden que el principal problema que tenemos es moral es de valores tenemos una gran crisis de valores y antes que problemas ecológicos tenemos problemas eh axiológicos tenemos problemas de valores y eso es lo que me mueve un poco a la acción sobre todo a a poder eh ser un difusor de de estos valores que queremos eh defender gracias Silvia la doctora por por la invitación a esta mesa en medio ambiente no soy especialista ni experto en en esta mesa simplemente eso lo que les decía eh poder eh encontrarla y quisiera traer en esta mañana la reflexión una temática que quizás no es tan común eh atravesarla y que tiene que ver con la perspectiva política eh estamos sin duda el doctor Ferrer que me 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 anticipó describía un poco el el contexto ideológico en el cual hoy estamos viviendo sin dudas estamos frente a una batalla cultural una batalla que es ideológica una batalla para los que son personas de fe para los que tenemos fe la batalla anteriormente es espiritual es cultural es ideológica pero termina siendo siempre política porque es la política en la que va a llevar adelante las acciones concretas para cambiar las realidades del país y del planeta me interesó el tema de bioética y medio ambiente porque de alguna manera es como volver a los orígenes fundacionales de la bioética se le atribuye a Potter se publica por ahí que es el padre de la bioética cuando en realidad en 1927 Fritz Jarre es el primero que escribe un filósofo alemán un pastor y teólogo luterano que va a publicar por primera vez la palabra bioética precisamente para relacionarla a los temas morales con el ser humano pero en relación con el resto de los seres vivos y siguiendo una influencia kantiana Jarre va a tratar de esbozar un imperativo bioético universal que gracias a no fue tan conocido pero gracias a los escritos de Martin Hass en 2007 por ahí fue el difusor de toda la obra de ella yo me traje pasando por España me traje unos libritos que no estaban publicados acá de Fritz Jarre y todo su trabajo de alguna manera tiene que ver con esta mirada global de la bioética les decía que es volver un poco a los orígenes fundacionales porque cuando la bioética de alguna manera queda institucionalizada ya por la década del 70 1980 esa concepción fundacional que traía Potter y Jarre se fue opacando progresivamente y ha tomado predominio más que nada la bioética en investigación clínica y la bioética clínica la bioética en relación con los temas de la medicina una bioética más antropocentrista y fundamentalmente desde un marco desde las ciencias médicas la la bioética de Jarre y la bioética de de Potter más que nada eran generalistas eran era una bioética global en la que si la la principal preocupación fue el cuidado del medio de la vida pero dentro del medio y apelan a una ética de la responsabilidad cosa que después va a desarrollar también este otros filósofos pero que era una ética del bios era una ética del bios planetario la necesidad de una orientación y los dos comparten esto hacia el futuro de la vida del hombre estos valores fundacionales como les decía quedaban opacados pero poco a poco se fue recuperando esta preocupación de la bioética global que tuvo desde sus comienzos y precisamente por los temas actuales en en la industrialización y en los temas de globalización han ido surgiendo nuevamente la necesidad de abordar el cuidado de la vida con relación al planeta ya durante la primera década de este siglo cuando ya la agenda de la bioética estaba más enfocada en todos los temas de clínica y en todos los temas de ensayos farmacológicos empezó otra vez el interés por volver a abrirse a los temas de medio ambiente y esto debido entre otras cosas al acelerado proceso de la globalización a la preocupación de organismos internacionales las ONG como por ejemplo la UNESCO y otras que empezaron a crear y promover la necesidad de una ética global para poder enfrentar estos nuevos problemas que la humanidad tenía con relación al cuidado del medio tanto la bioética de Yard como la de Potter comparten por lo menos tres características básicas los dos pioneros digamos bueno para quedar bien hay autores que les gusta quedar bien y no quieren quedar más ni con Potter ni con Yard entonces uno dice bueno es el padre de la bioética europea y el otro es el padre de la bioética americana o del mundo anglosajón quedan bien con todo pero si hay un factor denominador que los dos tienen es número uno ambas ambas propuestas de bioética global están orientadas hacia el futuro de hecho una de las publicaciones tiene este nombre número dos son interdisciplinarias la necesidad de pensar los temas de bioético a través de una dimensión multidisciplinaria y número tres las intenciones originales están orientadas al cuidado de la vida pero en relación al planeta si no hay planeta no hay vida entonces es al cuidado de la vida pero también a la preservación del planeta es decir defender los intereses del bios planetario en mil nueve no veintiocho potter en realidad sí va a ser el pionero y va a introducir este concepto de bioética global para reforzar esta idea fundacional con la que había surgido esta nueva disciplina por eso que el tema propuesto me gustó este de ver la bioética global una ética que contemple el principio de responsabilidad como la que después va a desarrollar Janjonas y Carlotto Apple también van a desarrollar esta ética del principio de responsabilidad pero fundamentalmente para el cuidado de la casa común otra vez pensar en una ética global para el cuidado de la casa común pero introduciendo una variable que caracteriza de alguna manera el tiempo en el que estamos viviendo y que no suele ser común esta variable dentro del abordaje bioético y es la variable de lo que hoy ya es también una subdisciplina y es la biopolítica este neologismo introducido por Foucault que trata de identificar el el poder el poder no solo sobre las personas sino el poder sobre las poblaciones y mucho de esto tiene que ver con el medio ambiente porque el tema de la bioética global frente al ecologismo de izquierda y frente al conservacionismo de derecha hoy cuando uno puede apreciar miradas políticas que tienen que ver con el cuidado del planeta también tiene que o tenemos que estar abiertos al ejercicio de tratar de entender de dónde surge ese cuál es la finalidad cuáles son los costos y qué consecuencias qué implicancias va a tener sobre el medio la idea de esta breve presentación es simplemente entrar en diálogo hacer dialogar a la bioética con la biopolítica y en este sentido los conceptos de biodiversidad y ecosistema se encuentran en el centro hoy en día también de la política ambiental en su libro derechos de la naturaleza de eduardo budimas asegura que la naturaleza es portadora de derechos en este tiempo donde todos tienen derecho a todo me resultó interesante el concepto la naturaleza es portadora de derechos los cuales afirma el autor están por encima del comportamiento humano y su espíritu antropocéntrico interesante como punto de partida para una reflexión bioética por lo tanto uno de los temas que va a estar en el centro del debate bioético es la gestión de la naturaleza y poder pensar en los programas y los planes en función de la naturaleza la biopolítica va a ser quien acompañe los procesos de gestación de normas de leyes ambientales sin embargo Potter decía el hombre le ha hecho a la naturaleza lo que el cáncer le ha hecho al hombre la realidad es que hoy estamos en la necesidad de direccionar el pensamiento bioético también a las cuestiones ambientales ese debate sobre la necesidad de construir una bioética global fue tomando forma fundamentalmente en estas últimas dos décadas principalmente por la evidencia incuestionable de los hechos de los cambios que se vienen y cambios desfavorables en el medio este fenómeno de la globalización que tiene dimensiones obviamente ideológicas culturales políticas y obviamente medioambientales también siempre van a tener consecuencias éticas globales a menudo las preocupaciones ecológicas fueron monopolizadas por las izquierdas progresistas cuando generalmente uno escucha temas que reivindican la causa del medio ambiente el factor denominador común es encontrar grupos progresistas o de izquierdas que están detrás de esas causas gran parte de la derecha por su parte contribuyó a abandonar todo el tema de lo ambiental y abandonó el tema poniéndolo en manos de la izquierda temáticas en algunos casos que fueron negando incluso las amenazas ambientalistas que muchas veces esas denuncias y esas proclamas eran exageradas pero que bueno los paladines progresistas anunciaban como excusa para en realidad detrás de esas banderas imponer sus verdaderas motivaciones pero una cosa es reconocer que existen problemas ecológicos y otra cosa diferente es aceptar las soluciones de la izquierda a esos problemas ecológicos que fue y que han venido en el último tiempo monopolizando estas temáticas y ocupando por supuesto la hegemonía de los medios de comunicación son demasiados quienes quieren aprovecharse del ecologismo para imponer políticas que solo van a servir para conducir a un modelo de sociedad una sociedad más controlada por los políticos con leyes pensadas desde arriba con leyes no que surgen desde la civilidad todo emprendimiento que se haga desde abajo es observado y hasta yo diría reprimido por reglamentaciones que vienen siempre desde arriba y un proyecto de sociedad que acate en forma sumisa sobre todo el dogma decretado desde organizaciones supranacionales lejanas en muchos casos a los problemas reales de cada país hoy se observa como nunca antes el proyecto de ciertas élites progresistas de someter a un modelo de vida de doble discurso y de doble moral porque mientras se nos pide a nosotros el manejo y el cuidado de ciertas reglas que llevan al control del medio quienes hacen esas leyes son los primeros en vulnerarlas es como que hay una élite que se exime del cumplimiento de las mismas leyes que sancionan e imponen para el resto de la sociedad frente a ese proyecto reglamentarista que aprovechan las preocupaciones ambientales para deslizarnos en imposiciones que nada tienen que ver con el verdadero cuidado del planeta hace falta una bioética global genuina que nos ayude a conservarlo sin perder la libertad que a veces el ecologismo del miedo o el ecosocialismo desean establecer me gustó un autor me gusta un autor Roger Scruton en su filosofía verde va a proponer como una mirada antagónica a la que el ecologismo de las izquierdas presenta va a proponer esta mirada del conservadurismo como alternativa al ecologismo pero no porque se oponga el progreso de ninguna manera sino que como algo que lucha contra el verdadero antónimo de conservar y eso tiene que ver con estropear con destruir con dañar es decir va a presentar un programa que de alguna manera incluya el tema los temas del cuidado del medio la contaminación atmosférica la concentración urbana la problemática de la población la pobreza la industrialización la marginación como se mencionaba en la ponencia anterior son elementos que tienen sin duda y como se terminó leyendo el párrafo de laudato sí una crisis que no solo es ambiental sino obviamente social son problemáticas socioambientales y una de las primeras dificultades en abordar la temática es muchas veces la reticencia conservadora cuando no a veces abierta hostilidad a este ecologismo que a veces se lo considera como un tema exclusivo de las izquierdas existe un razonable cansancio y eso lo podemos experimentar nosotros también un un extremo cansancio provocado por continuas predicciones catastróficas que vienen de este ecologismo bien de extremo aireadas obviamente por los medios de comunicación proclives al sensacionalismo con predicciones que a menudo quedaron por lo menos entre nosotros lejos de cumplirse muchas de esas proclamas incluso hasta ponen adolescentes famosas no este caso de Greta Tammer y otros como para regañar sistemáticamente a la sociedad y tratarnos de imponer esos postulados una alternativa al ecologismo del miedo va en dirección opuesta al regaño es crear conciencia ciudadana que la verdad todos necesitamos hacer conciencia del cuidado de la casa común la médula de la propuesta escrutoniana es la oicofilia es el amor por la casa oicos en griego es casa y filia es amor es poder desarrollar un programa en el que podamos entender la necesidad la responsabilidad que tenemos de poder cuidar el bien heredado por nuestros antepasados esta propuesta de oicofilia no va en contra de la industrialización no va en contra de la libertad de mercado iba a meterme en tema económico y demás pero por razones esta propuesta que responde que es contestataria al ecologismo no trata de implantar la destrucción del libre mercado que a veces a veces se pone en manos de los grandes capitales o el capitalismo los grandes causales de los males del planeta en realidad en países socialistas donde las grandes empresas son manejadas desde el estado son más contaminantes porque no hay ningún tipo de contralor que en aquellos países donde funciona una empresa privada y donde hay un contralor por parte del estado para el cuidado del medio de modo que quiero cerrar lo que necesitamos entender y pareciera ser claro que abolir la economía de mercado no es una opción razonable ya que de hacerlo habrá empresas igualmente grandes y destructivas pero en manos del estado que no van a responder a ningún poder soberano que pueda limitar su depredación por lo tanto el planteamiento conservador no va a consistir en propugnar la libertad económica a cualquier precio sino en reconocer el precio de la libertad y poder desarrollar todas las estrategias yo tenía trazado pero podemos compartirlo después por otra vía todas las estrategias que puedan llevar a generar conciencia conciencia ciudadana en la responsabilidad de legar a nuestros sucesores el mejor planeta que podemos es el cuidado de la casa común la solución no pasa por las impuestas de los ecologismos socialistas que siempre apunta abolir el libre mercado sino fundamentalmente por encontrar esos postulados de la bioética global que sea una propuesta superadora a planteos tanto del ecologismo como del conservacionismo una bioética personalista puede ayudar creo a encontrar ciertas posiciones ecologistas que plantean extremos y que reivindican muchas veces acciones injustificables la protección de la vida en cualquiera de sus manifestaciones debe ser el criterio base para interpretar la relación del ser humano con el ecosistema un gran reto para la bioética poder desarrollar ese espíritu del cuidado por la casa común cierro capaz que el sentir esta oicofilia este amor por la casa no solo es una responsabilidad individual y colectiva y el gran desafío que tenemos es que tenemos el llamado a preservar la vida pero sin planeta no hay vida muchas gracias a todos muchas gracias a Silvia quiero que me confirmen si se escucha perfectamente listo muchas gracias por la confirmación bueno igual agradecer nuevamente al comité organizador y especialmente a Silvia por la por la invitación aquí bueno pues igual que que el doctor Ferrer hubiese sido un gusto estar en Argentina pero creo que la virtualidad nos enriquece muchísimo porque nos da la posibilidad de quizás aquellos que por cuestiones laborales o por cuestiones de distancia que no podamos estar de manera presencial pues nos enriquecemos de esta manera y me alegra muchísimo compartir esta este trabajo esta investigación y estas reflexiones que que tendremos en el día de hoy y bueno formar parte de esta mesa redonda de esta mesa inaugural del congreso para mí es un honor y bueno trataré de estar a la altura de lo que de lo que se me exige aquí trataremos de compartir algunas ideas que desde hace muchísimo tiempo pues venimos desarrollando en diferentes ámbitos y voy a comenzar haciendo un poquito de historia voy a compartir una presentación que voy a utilizar quiero quiero saber si ya la están viendo si si se ve bueno les decía la doctora Silvia hablaba de mis varias afiliaciones y es que bueno si realmente me he movido un poquito por 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 el planeta y de alguna manera he trabajado en diferentes lugares les decía que bueno haciendo un poquito de historia hace hace casi ya 23 años pues me enrolé en este fabuloso mundo de la bioética y bueno le agradezco muchísimo al doctor José Ramón Acosta que ofertando un curso de introducción a la bioética pues de alguna manera reveló en mí la importancia que tiene la bioética en nuestra sociedad y para todas nuestras nuestras profesiones y de alguna manera bueno pues eso me hizo reflexionar sobre todo en el ámbito de trabajo donde yo me desempeñaba específicamente en esa época pues yo recién dejaba de trabajar en el centro de ingeniería genética y biotecnología de La Habana para pasar a una universidad médica en este caso como profesor docente y me introduzco en el ámbito de la bioética y comienzo a reflexionar sobre diferentes aspectos de del uso de la tecnología en nuestra sociedad y precisamente bueno pues eso es lo que lo que quiero traer a colación en el día de hoy quiero reflexionar acerca de la responsabilidad del hombre sobre la caza grande y específicamente en un ámbito que está relacionado con la modificación genética de organismos y lo vamos a unir a algo que de alguna manera bueno pues yo considero que es uno de los aspectos principales que deberíamos desarrollar y es la responsabilidad el trabajo es producto de proyectos de investigación en en nuestra área y esos proyectos de investigación pues de alguna manera bueno pues han servido para la obtención de grados académicos y en un futuro bueno pues tenemos pensado publicarlos en documentos específicamente estamos haciendo un libro relacionado con con esta temática si vamos a hablar de modificación genética de organismos bueno pues creo que que de alguna manera es imprescindible pues hablar sobre uno de los objetos fundamentales de la modificación genética y es el ADN y si vamos a atribuirle a alguien la vamos a decir la causa de del surgimiento de la modificación genética de organismos bueno pues es a la propia existencia del ADN en nuestra célula ese ADN que porta los caracteres genéticos caracteres genéticos que en interacción con el medio ambiente pues va a determinar las características fenotípicas ahora de manera científica pues estos señores que están acá Watson y Crick y el postulado o su descubrimiento realizado en el año 1953 bueno realmente no fue su descubrimiento no fue solamente descubrimientos de ellos no hay varias personas implicadas en en la modelación de la estructura secundaria del ADN pero la publicación de este artículo sensacional en el año 1953 bueno pues marcó las pautas para comenzar la la modificación genética de organismos y de alguna manera pues ya Watson y Crick en en futuras publicaciones dejaban entrever la posibilidad de modificar el ADN a partir del conocimiento de su estructura para transformar las características de los organismos en el año 1973 pues dos investigadores logran modificar por primera vez el ADN introducirlo en una célula procarionte la célula de coli obteniendo nuevas características de esta célula y aquí aparece o surge en este caso la modificación genética de organismos guiada por una tecnología que es la tecnología de ADN recombinante ahora ¿desde cuándo el hombre está modificando organismos? bueno vamos a hablar un poquito de esto porque es bueno sentar un precedente y es que desde tiempos ancestrales pues el hombre ha modificado organismos estamos hablando de tiempos ancestrales desde que desde que comienza la domesticación de animales animales y plantas en este caso el primer animal domesticado el lobo que cambia sus características fenotípicas a lo que es el perro actual y bueno pues todas las razas de perro que existen y por supuesto la domesticación de plantas más adelante pues han sido relevantes para el hombre por lo tanto no podemos pensar que el hombre está modificando organismos exclusivamente a partir de el año 1953 con el pensamiento de Waxon y Crick o a partir del año 1973 con Cohen y por supuesto el desarrollo de las biotecnologías de nueva generación específicamente esta modificación genética de organismos por el hombre pues evidentemente siempre ha tenido una concepción antropocéntrica vamos a modificar los organismos vamos a cambiarlos según la utilidad que tengan para el hombre y así será el cambio que deseamos y desde tiempos ancestrales igual el hombre siempre ha buscado plantas que tengan mayor rendimiento que tengan mejores características desde el punto de vista organoléctico de su fruto que tengan quizás más resistencia a determinadas características ambientales y lo que es innegable es que estos organismos pues le han cambiado la vida al hombre el hombre dejó de ser un organismo nómada a ser un organismo sécil ha producido cambios en el desarrollo en su desarrollo socioeconómico y por supuesto ha permitido la inauguración de las características de vida que tenemos actualmente se ha desarrollado la agricultura se ha desarrollado la ganadería y la modificación genética de organismos pues ha estado ligada indisolublemente al desarrollo humano ahora en el caso de la modificación genética de organismos por el hombre ya les decía utiliza diferentes tipos de métodos y ya les decía el método más ancestral es el método de domesticación siguiendo por los métodos de mejoramiento genético utilizando tecnologías ómicas y por supuesto el método del que vamos a hablar en el día de hoy es el método de la ingeniería genética que es el método que todos cuestionamos para de alguna manera generar organismos genéticamente modificados y por supuesto es el método que podría de alguna manera atentar contra esta casa común y este medio ambiente todos estos métodos pues de alguna manera el fin es tratar de transformar las características genéticas de los organismos y esta transformación hacer que los organismos tengan esas características deseadas la diferencia fundamental entre estos métodos es que algunos se logran a nivel de laboratorio y otros se logran exclusivamente a nivel de trabajos de campo decir quiero que la ingeniería genética los cambios genéticos logrados por el organismo son hechos a nivel de laboratorio pero solo pueden ser instaurados si se llevan al campo en este caso si los organismos pues de alguna manera son capaces de reproducir este organismo estas características genéticas modificadas e instaurarlos en organismos vivos entonces tienen semejanzas y diferencias la diferencia fundamental es que la ingeniería genética logra los cambios a nivel de laboratorio se hacen con técnicas de ingeniería genética y hoy en día con técnicas de edición genética que esa es otra de las cuestiones que tenemos que reflexionar y las otras pues de alguna propician los cambios exclusivamente a nivel de organismos en su ambiente bueno ya habíamos hablado de la modificación genética de coli fundamentalmente se cambia el material genético utilizando técnicas específicas aquí algunas de las técnicas que se utilizan para cambiar el material genético de un organismo a nivel de laboratorio ya sea por ingeniería genética y por último bueno pues las tecnologías de edición genética que surgen en el año 2012 y que casi todos conocemos como las llamadas la llamada tecnología CRISPR-Cas de cualquier manera todas estas tecnologías pretenden hacer cambios en el ADN de estos organismos a nivel de laboratorio algunos en mayor medida como pueden ser las técnicas de ingeniería genética y otras en menor medida como son las técnicas de edición genética ahora que ha pasado con el uso de las tecnologías de ingeniería genética y edición genética en el mundo bueno pues que hoy en el mundo se han creado o existen una gran cantidad de organismos genéticamente modificados y estos organismos genéticamente modificados creados en un laboratorio a partir de estas tecnologías pues abarcan desde los microorganismos organismos unicelulares fundamentalmente hasta los llamados animales transgénicos animales transgénicos pasando por los los cultivos transgénicos cultivos transgénicos que hoy en día están siendo obtenidos por las tecnologías de ingeniería genética y perfeccionados a través de las tecnologías de edición genética estos organismos están diseminados por casi todo el planeta y de hecho los cultivos transgénicos bueno pues aquí tenemos un mapa quizás no tan actualizado como quisiéramos pero que demuestra aproximadamente la cantidad de hectáreas que se dedican hoy al cultivo de cultivos transgénicos específicamente y los diferentes regiones y los diferentes cultivos que se emplean en el caso de la modificación genética de organismos pues ya les decía no son solo microorganismos sino también otros tipos y hablamos de insectos peces anfibios roedores mamíferos usados con diferentes fines hay un elemento importante en nuestro ámbito actual y es la diversidad de conceptos que existen alrededor del producto de la ingeniería genética y la edición genética hoy en día pues la ciencia en algunos la ciencia aborda de manera diferente los conceptos de organismos genéticamente modificados por ingeniería genética y organismos genéticamente modificados por CRISPR escasa para algunos son transgénicos para otros no en algunos países pues se les da el mismo tratamiento de transgénicos a los organismos editados y esto bueno pues hoy en día es una discusión y es un problema a resolver en este ámbito otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta en el ámbito de los organismos genéticamente modificados es el marco normativo y ese marco normativo es extremadamente extenso extremadamente diverso y extremadamente vamos a decir flexible en diferentes regiones hay algunas regiones que ni siquiera tienen marco normativo mientras que hay otros que tienen un marco normativo extenso otros tienen un marco normativo prohibitivo y otros tienen un marco normativo flexible ambiguo donde de alguna manera necesita puede ser un poco más precisado para el uso de estas tecnologías ahora en el caso de los organismos genéticamente modificados y y y su uso y y sus implicaciones en 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 la casa grande pues hay varias preguntas que que necesitan ser resueltas y algunas de estas preguntas pues las tomo de una conferencia en la que estuve el doctor Carlos Delgado un filósofo de la Universidad de La Habana que que de alguna manera pues reflexionaba sobre la introducción de los organismos genéticamente modificados en en Cuba y su liberación al medio ambiente para ser usado por los pequeños productores en este caso el el maíz transgénico y él decía que que bueno que algunas de las preguntas que debían ser resueltas a la hora de de reflexionar sobre los organismos genéticamente modificados es si es bueno para el individuo es beneficioso para la comunidad es bueno para la economía es seguro para el medio ambiente es sostenible y por supuesto las cuestiones de justicia es justo su uso en este contexto mundial respondiendo a a todas estas preguntas pues de alguna manera podemos decidir si vale la pena pues hacer uso o no de los organismos genéticamente modificados y por supuesto realizar modificaciones genéticas a los organismos a nivel de laboratorio bueno aquí aparecen algunos de los beneficios de los organismos genéticamente modificados hoy en día y bueno a la respuesta de si son buenos o son malos pues en el ámbito de la salud algunos fármacos que se utilizan hoy en día y que han transformado enfermedades letales en enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes mellitus y la insulina recombinante el tratamiento del enanismo con la GH o la hormona de crecimiento recombinante pues son algunos ejemplos del uso de fármacos recombinantes en enfermedades la investigación pues se ha visto enriquecida por la presencia de biomodelos modelos específicos de enrodedores ratones que que han permitido pues de alguna manera acercarnos más al funcionamiento en el caso de la alimentación bueno pues se han obtenido alimentos fortificados en diferentes esferas desde el punto de vista económico pues aquí hay discrepancia en algunos en algunas investigaciones sobre si son menores o no los costos de producción si son menores o no los costos en el mercado si puede ser ventajoso o no el uso para los pequeños productores y por supuesto desde el punto de vista productivo bueno pues aspectos como eficacia y eficiencia en el proceso de producción peligros de los OGM bueno pues se ha planteado peligros a la salud está el caso del del glifosato y de la tecnología Roundup en este caso para la la tecnología de algunos tipos de de cultivos genéticamente modificados específicamente los que utilizan esta tecnología y las investigaciones que hay pues no son del todo claras y debemos tener por supuesto aquí una señal de alerta sobre todo porque pudieran estar implicados pues algunos de los productos relacionados a situaciones de salud de igual manera los perjuicios ecológicos hay una gran cantidad de investigaciones algunas dispersas que hablan sobre posibles daños a los sistemas ecológicos sobre todo a diferentes tipos de insectos y las larvas específicamente de determinadas mariposas que son indicadores de bienestar ecológico y en el caso de otras investigaciones pues se hablan inclusive de hasta beneficios ecológicos al disminuir determinadas poblaciones de hongos en determinados cultivos que pueden ser dañidos entonces acá también pues creo que la ciencia debe tomar parte y apostar un poquito más a esta toma de decisiones desde el punto de vista económico pues hay perjuicios económicos y perjuicios sociales pues los estudios en esa en bioética global pues no son tan abundantes y también es un área que debería ser abordada desde esta perspectiva para de alguna manera pues proyectarse en lo que puede ser beneficioso o perjudicial en el ámbito económico y en el ámbito social ahora la propuesta que les traigo específicamente es una propuesta relacionada con el uso del principio de responsabilidad específicamente de Hans Hans este filósofo alemán que de alguna manera sus experiencias de vida y las experiencias cercanas a la muerte que tuvo pues hizo reflexionar o hizo tener una visión vamos a decir así cataclítmica de lo que podría ser el futuro del hombre si el hombre seguía por el camino de destrucción del planeta y de alguna manera bueno pues acá coincido con muchos de los planteamientos que el doctor ferrer y el doctor valerini pues me anticiparon y están relacionados con los planteamientos de Hans de Hans actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con los efectos de una vida humana auténtica en la tierra entonces esta reflexión de lograr vamos a decir que una armonía entre las diferentes formas de vida y específicamente bueno pues incluyendo ahí la vida humana pues es relevante para ese futuro en el caso de de la propuesta pues la propuesta es que una ciencia responsable es una ciencia buena y para que sea una ciencia responsable pues yo tengo o en este caso hago la propuesta de vamos a decir que los cuatro pilares básicos de lo que puede ser la responsabilidad de Hans Honás en primer lugar la lo que llamamos responsabilidad natural ¿qué sería la responsabilidad natural? en el caso de la responsabilidad natural es que la ciencia no debe alejar al hombre de la naturaleza sino todo lo contrario la ciencia debe acercar al hombre a la naturaleza sentir que el hombre es parte de ella sentir que el hombre es un eslabón importante relevante y determinante en el futuro de la naturaleza y que por ello debe tenerla siempre en cuenta es uno de los aspectos responsables en el caso de de la responsabilidad natural pues en el ámbito científico la reflexión del científico debe estar ligada a establecer límites en el ámbito de la ciencia o sea no podemos como científicos pues hacer todo lo que sea posible en un laboratorio hacer todo lo que sea posible a nivel de campo sino que debemos reflexionar sobre hasta dónde deben llegar esas potencialidades de la ciencia en la transformación de la naturaleza la responsabilidad natural pues debe transitar desde esa concepción antropocéntrica el hombre como el elemento más importante hacia una identificación real con la naturaleza pasando por la concepción biocentrista hasta la concepción ecocentrista y por supuesto una identificación del hombre con el propio hombre en este caso la vida en comunidad y por supuesto bueno pues como le llamamos la vida en comunidad el otro elemento de la responsabilidad natural que nosotros agregamos es que la ciencia pues por supuesto puede errar pero no puede dejar de ser ética que significa que no puede dejar de ser ética que la ciencia pues no puede lograr no debe incurrir en vamos a llamar efectos no éticos producto de su inclusión en la sociedad y hablo de un caso discúlpeme nos quedan nos quedan dos minutos ya rapidito entonces en el caso de 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 esta ciencia que no debe ser ética pues hablo fundamentalmente de que la responsabilidad hacia los seres humanos debe estar por encima de la responsabilidad individual sobre todo cuando esa responsabilidad individual o esos beneficios individuales pues están relacionados a beneficios no auténticos en segundo lugar hablamos de la responsabilidad significativa ¿qué cosa es una responsabilidad significativa? bueno nuestra propuesta es que el hombre debe cambiar el concepto la concepción de responsabilidad que implica o que en este caso Jonás nos propone que es una concepción por el sufrimiento una concepción producto del daño causado debido a la acción humana y más bien pues debe proyectarse hacia lo que es la felicidad o el amor por la naturaleza el prójimo y por supuesto por el bien que se desea lograr en nuestro entorno en nuestra naturaleza a eso nosotros le llamamos responsabilidad significativa y creo que es uno de los baluantes igual el doctor Bellarini hablaba sobre sobre este fundamento en tercer lugar una responsabilidad proyectiva qué cosa es la responsabilidad proyectiva la responsabilidad hacia el futuro no podemos pensar en el daño causado ayer sino debemos pensar en los beneficios o los daños que podemos causar en el futuro en este caso esa reflexión pues debe estar orientada no solo a la creación de organismos genéticamente modificados también debemos pensar qué pasa si no creamos un organismo genéticamente modificado que produzca insulina en tercer lugar pues esa responsabilidad proyectiva debe incluir tres dimensiones tres niveles importantes es el nivel individuo el nivel de sociedad y la naturaleza o el medio ambiente y por último pues debe incluir cuatro ámbitos el ámbito de la salud humana el ámbito de la economía el ámbito de la sociedad y por supuesto el ámbito ecológico y por último pues las dimensiones de responsabilidad comunitaria cuando hablamos de responsabilidad comunitaria pues tenemos que pensar en el acceso a la tecnología es justo hoy en día el uso de los organismos genéticamente modificados en todo el planeta tienen todos los países del planeta acceso a esta tecnología y por supuesto relacionado con esto pues debemos de alguna manera delimitar mecanismos globales reguladores que implican políticas leyes y normas sobre el uso de esta tecnología que vuelvo a repetir están establecidas pero en muchos lugares no se aplican no se aplica precisamente por ejemplo la transferencia de tecnología de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo para favorecer esta tecnología por último pues la responsabilidad comunitaria está relacionada a una ciencia responsable una ciencia responsable desde el individuo donde la autonomía o la libertad del científico es importante pero que tiene que estar vinculada de manera estrecha con la heteronomía de la sociedad en este caso la proyección de la ingeniería genética hacia una ciencia ciudadana una ciencia consultiva una ciencia que incluya a todas las partes interesadas en este proceso de modificación genética de organismos pues sería extremadamente importante por último bueno pues les quiero para los que quieran conocer un poquito más sobre los organismos genéticamente modificados y por supuesto utilizando un lenguaje que no es exactamente científico bueno pues pueden leer estos textos que son extremadamente interesantes esta ciencia de divulgación o divulgación científica por un científico en este caso especialista también en ingeniería genética de la universidad de Valencia y pues es un defensor acérrimo de los organismos genéticamente modificados yo se los dejo para que de alguna manera pues puedan tener otra visión sobre lo que pueden ser los organismos genéticamente modificados y por supuesto su impacto en la sociedad actual gracias a todos por la por la atención y espero por las preguntas al finalizar la sesión primero que nada les agradezco a todos y gracias por la invitación me siento muy honrado muy bendecido después además de haber escuchado el panel y las trayectorias les confieso que me siento hasta un poco como intimidado así que les voy a compartir con mi mayor humildad y desde mi lugar esto cascos verdes tratando de nada de sembrar una semilla que germine en sus ámbitos profesionales y personales así que yo si puedo pasar por acá voy pasando si no te molesto dale dale estás pasando por acá con esto ahí está bueno se ve un poco amplia la foto pero bueno no pasa nada les cuento un poco sobre cascos verdes no sé si quizás alguno o alguna ya la haya escuchado cascos verdes nació en el año 2007 esta es la primera foto de la organización en donde por primera vez en la historia de nuestro país y yo me atrevo a decir que en la historia de Latinoamérica nueve personas con discapacidad intelectual tenían la posibilidad de tuvieron la posibilidad de acceder a la universidad casualmente en esta casa de estudios la UCAS fue la primera universidad que nos abrió la puerta después de más universidades se fueron sumando pero la universidad valiente por decirlo de alguna forma fue la la universidad de Buenos Aires no sé si se ve bien no se ve muy bien pero hay algunos datos de lo que pasó en el año 2007 bueno nevaba después de muchísimo tiempo en la ciudad de Buenos Aires son datos de color de Wikipedia no están muy chequeados así que le pido que nadie chequeara Google y bueno Eslovenia ¿qué pasó en 2007? Eslovenia adoptaba el euro Steve Jobs anunciaba el lanzamiento del iPhone Google lanzaba Android ¿querés pasarme vos decir por qué? Sí Ahí está ¿sí bien? Bueno y nace Cascos Verdes Cascos Verdes nació básicamente por la inquietud de una persona que es la persona que es la más alta que está ahí parado llamada Javier Ureta que él estaba estudiando educación ambiental en la universidad y tenía un amigo que expulsaba con él que este amigo tenía un hermano con síndrome de A1 cuando lo empezó a conocer se dio cuenta del potencial que tenía esta persona con síndrome de A1 y básicamente creo que cuando arrancamos hablaron de esto de salir de la parcela ¿no? del metro cuadrado que fue lo que hizo esta persona con esa inquietud con ese deseo dijo che ¿cómo puede ser que tu hermano que tiene tanto potencial como nosotros no tenga la posibilidad de venir a la universidad? Así que a raíz de eso fue que inició todo el proyecto ¿no? empezó si se quiere de una forma un poco rústica Javier no era formado en temas de discapacidad sí en temas ambientales pero no era un experto que venía del ámbito de la discapacidad con lo cual el proyecto de Cascos Verdes en cierta forma es lo que es hoy por ese desconocimiento en cuanto a la discapacidad ¿no? esto de pensar sin el límite de lo que una persona puede o no puede hacer así nació Cascos Verdes y bueno fue tomando forma el proyecto a medida que fueron pasando los años vamos a la siguiente básicamente el objetivo que tiene nuestra organización es promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual y ahí hay distintos tipos de discapacidad intelectual con las cuales trabajamos y lo hacemos a través de la educación ambiental esa imagen que están viendo de pantallas es una imagen de una típica clase nuestra a veces nos ponemos en ronda a veces no pero como pueden ver hay una persona con síndrome de edad invisible y quizás hay otras personas con discapacidad intelectual que no es tan visible la discapacidad que puede llegar a tener Cascos lo que busca es cómo generar espacios para que se genere una verdadera inclusión vinculando esto lo que es la inclusión de personas con discapacidad y el cuidado del ambiente básicamente porque entendemos que es muy difícil ser respetuosos y ser cuidadosos con el ambiente si no estamos mirando a la persona que tenemos al lado entendiendo que el ambiente lo formamos entre todos así que ese es nuestro objetivo como organización bueno básicamente lo que hacemos es dar la posibilidad a que personas con discapacidad intelectual como les contaba mayores de 18 años puedan ir a la universidad no sé si alguno de acá de la sala o de los que están conectados tiene contacto o tuvo contacto con alguien con discapacidad intelectual pero a veces es la primera vez que tiene una persona con discapacidad de acceder a este espacio y a veces es la única vez entonces Cascos pasa a ser la única posibilidad les diría que el 90% de las veces para que una persona quizás con síndrome de Down pueda ir a la universidad perdón agrego simplemente es muy agradable muy edificante verlos en el mismo edificio que está en el edificio están ellos es una salida o entrada de distintos turnos los veía con sus carpetas muy serios muy formales tomando el ascensor hablando de lo que habían estado charlando realmente eran jóvenes universitarios y esto es muy edificante exacto así que bueno eso es lo que hace la organización ahora les voy a contar un poquito cuál es el corazón de nuestro programa como les contaba el foco de trabajo de personas con discapacidad mayores de 18 años ahí esa es una imagen de una grabación no sé si fue en la UCA o en San Andrés pero bueno como les contaba la parte emocional por un lado lo que implica para la persona tener esta posibilidad lo que implica para la familia y lo que implica también a nivel sociedad ahora les voy a contar un poco el objetivo final que tiene este programa de educación ambiental que es sensibilizar a otros sobre el cuidado del ambiente bueno ahí esa es una típica charla informativa donde hay mucha expectativa de las familias de los alumnos sobre cómo va a ser les contaba durante cuatro años Cascos Verdes da la posibilidad para que las personas puedan ir o sea le hacemos un acompañamiento durante cuatro años es una carga bastante importante para personas mayores de ocho años no tenemos requisitos de admisión en cuanto a certificados de discapacidad lo que se pide es que la persona sea mayor de seis ocho años que la persona quiera porque a veces pasa que la familia quiere pero a la persona no le interesa ni ser calo ambiental y no funciona y que tenga un mínimo nivel de lectoescritura esos son los tres básicos requisitos luego atrás hay un trabajo enorme que hacemos en cuanto al proceso de admisión de charlar con la familia con la persona con profesionales básicamente para entender si la persona va a poder sostener el programa durante cuatro años así que bueno es un programa que es un programa gratuito las familias no pagan nada existe la posibilidad desde hace unos años de que la familia haga un aporte voluntario lo cual también notamos este último tiempo que resignifica todavía más la experiencia porque nos ha pasado incluso de alumnos que quizás trabajan de decir quiero hacer un aporte a la organización y me estoy pagando mis estudios pero en sí el programa es 100% gratuito con la pandemia tuvimos un poco que redactar la estructura del programa pero bueno esa es un poco la propuesta bueno actualmente estamos trabajando con siete casas de estudio como les contaba la UCA fue la valiente vamos a la UCA porque fue la que tomó el riesgo hace 15 años atrás cuando esto era no les digo una locura pero era algo muy digamos arriesgado después con el correr de los años se fueron se fueron sumando distintas universidades las que están ahí en pantalla un poco la pandemia lo que nos hizo también fue salir de la zona del confort y en tiempo récord adaptamos toda la propuesta que desde su origen estaba pensada para que sea presencial la adaptamos al formato virtual de tal modo que en ese momento creo que usaban 160 personas y no o sea no se detuvo digamos el programa ni el calendario académico cuando se detuvo todo el otro quizás las terapias las actividades deportivas musicales todo eso se frenó tuvimos un feedback hermoso y de parte de los estudiantes y de las familias de esto de que nos decían che gracias porque si no estaba cascos mi hijo hubiese pasado toda la pandemia viendo la tablet sin hacer nada y se pudo vincular y nos pasó hasta recibir un feedback de familias que nos contaban que gracias a lo que cascos le había enseñado en cuanto a conectarse con un zoom que lo aprendimos hasta nosotros esto de bueno cómo nos conectamos tienen computadora los alumnos si no conectividad saben o sea fue les juro que fueron fue un mes donde yo creía que no íbamos a poder o sea siendo director y lo pudimos hacer y el feedback fue de que gracias a esta experiencia los alumnos pudieron vincularse además de con el programa con otros familiares y amigos a través de la plataforma así que fue súper positivo bueno un poco cómo funciona el programa les contesto del proceso de admisión usan dos días por semana casi tres horas tienen instancias de evaluación tienen espacios donde son espacios de intercambio y de feedback hacemos toda una complementación de la parte teórica con la parte práctica haciendo de repente visitas a plantas de reciclaje a plantas de donde se trata agua buscamos siempre apoyar los contenidos teóricos con visitas educativas y esto súper importante que creo que cuando empezamos el congreso hablamos de que lo esencial es la persona me quedé con anoté esa frase porque lo sentí muy propio nosotros realmente vemos a cada persona con un potencial enorme para agregar en donde quizás los procesos y la organización tiene que tener cierta flexibilidad para adaptarse y acompañar el desarrollo de la persona para nosotros es re importante el foco esté puesto en la persona trabajamos con el diseño universal de aprendizaje en donde quizás tratando el tema aguas hay una persona que le va a resultar más fácil verlo de manera escrita otro con imágenes y otro de manera oral y bueno las personas que estudian reciben un título honorífico de educador ambiental estoy bien de tiempo estoy muy acelerado esta es una parte que a mí me encanta que es donde entiendo que Cascos hace como el clic y cierra por todos lados que tiene que ver con las prácticas ambientales los últimos cuatro años de formación donde van las personas los estudiantes tienen que tomar un rol protagónico en los últimos dos años y empezar a realizar distintas prácticas ambientales en diferentes ámbitos de la sociedad esas prácticas pueden ser desde una capacitación sobre cómo separar residuos una charla sobre cómo armar una huerta ir a armar una huerta o sea todo enfocado con el cuidado del ambiente pero son espacios donde ellos ponen en valor todo lo que aprendieron y también lo que sucede es que quien recibe esa capacitación se genera como una explosión porque te empezás a preguntar che si esta persona que de repente tiene síndrome de Down me está enseñando cómo cuidar el ambiente cómo cerrar la canilla me voy a dejar de hinchar y voy a cerrar la canilla entonces es como que la gente baja la guardia y ya empieza a escuchar de otra forma y se empiezan a digamos a adoptar ese cambio de hábitos y esa conciencia conciencia ciudadana que hace al cuidado del ambiente esta imagen es de un Lola Palusa por ejemplo en donde íbamos abordando a la gente en dos minutos y le hablamos creo que era el tema de plásticos así que bueno esto les contaba que de las prácticas ambientales a ver qué más tenemos bueno esta es una imagen de una capacitación en una empresa como ven ahí están los alumnos de fondo parados con el atril y acá se pone en valor esto la oratoria cómo me voy a vestir cómo manejo dinero que voy a percibir por la práctica qué pasa si el compañero llega tarde cómo trabajo en equipo como que cosas básicas que se ponen en valor y qué hace que la persona cuando termina la experiencia de formación está mucho más permeable no permeable pero tienen muchas más oportunidades quizás para una inclusión laboral posterior bueno esta es otra imagen de una escuela que acá a mí me impacta porque las personas con menos prejuicios son los niños o sea uno quizás tendría miedo de decir che una persona con síndrome de una hablando qué puede pasar puede sufrir algún tipo de bullying qué pregunta nada es impresionante y para nosotros esto es estratégico porque entendemos que esta generación es la que va a ser el cambio en cuanto al cuidado del ambiente e inclusión solo el año pasado capacitamos a creo que 1887 escuelas chicos perdón que eran casi 60 escuelas solo el año pasado así que bueno esto es un poco el resumen de nuestra foto actual hay 170 personas que están estudiando en seis provincias de nuestro país y gracias a esto que les conté de tener que adaptar todo el programa a lo virtual nos dimos cuenta de que se podía hacer un programa virtual o sea a partir de una dificultad que fue la pandemia de pensar que íbamos a morir nos recreamos y hoy el programa está siendo cursado por distintos alumnos presencialmente y en distintas provincias y en cinco países del exterior o sea cinco países estamos súper contentos con un norte muy prometedor y bueno esto básicamente ya para ir cerrando lo que les contaba que a mí me impacta porque realmente sentimos que son las oportunidades lo que falta y el de repente poder dar una oportunidad hace que esta experiencia sea una experiencia de superación personal y que la persona que la está viviendo genera un desarrollo de sus habilidades sociales de su independencia de su autonomía que es formidable bueno un poquito de números de de estos 15 años de vida que son números pero detrás de los números hay personas como hablábamos al principio más de 500 personas ya pasaron por el programa y estas 500 personas capacitaron de forma directa directa directísima a 83.000 personas o sea el impacto que tuvo a nivel social y ahí desde empresas espacios públicos eventos hemos capacitado a los legisladores en la ciudad de Buenos Aires o sea donde nos inviten cascos va porque tenemos la oportunidad y hay un fuerte apoyo también de empresas del sector privado que cada vez están viendo cómo son o sea la importancia de ser más inclusivos y más respetuosos con el ambiente así que nada lo último ya para cerrar y trayendo lo que había dicho creo que es el doctor Ferrer de esto de no quedarnos en nuestra trinchera yo pensaba bueno qué les puedo compartir hoy en un congreso de bioética siendo que no estoy informado en el tema y quiero dejarles el mensaje de que la discapacidad como nosotros la entendemos tiene que ver con la relación que tiene la persona con el entorno entonces la invitación es a preguntarnos desde nuestro lugar profesional personal qué barreras estamos poniendo para la inclusión y ya inclusión no solo discapacidad intelectual porque entendemos también de que todos podemos hacer algo para disminuir las barreras y que las personas con discapacidad puedan tener una vida mucho más plena y más independiente desde cosas chiquititas desde tener a un hijo en el colegio que por ahí tiene un compañerito con algún tipo de dificultad bueno cómo hago para integrarlo cómo se entiende es como que yo creo que a veces uno lo ve muy lejano o que necesita fundar una ONG para hacer algo y de verdad no es tan así o sea todos de nuestro lugar creo que podemos hacer algo para derribar barreras así que bueno eso